Esa voz impresiona. Mi mujer es la que no me cree. ¿Qué haces así? Me dice, háblame así por la mañana en el oído. Claro, con esa voz. Oye, y eso es lo que va... Cuando yo me levanto por la mañana no hablo así. Habla todavía más ronco, ¿qué? ¡Habla así! Oye, como globo desinflado. Como globo desinflado. Como globo con elio. Exacto. Se la tengo que agradecer a mi padre, de verdad. La teníamos muy parecida. La voz única. Y era muy particular, un tono particular, pero se la dejé. Es la herencia de mi padre.